Buen día para todos. Este es desafío 40, día número 2 de 26. El texto de hoy dice así, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Lucas 2.14 Imagina a decenas o tal vez cientos de ángeles cantando esta melodía. Este es el cielo estallando de gozo al ver cómo el salvador del mundo ha sido encarnado en un humilde pesebre de Belén. Es como si desde hace mucho tiempo estuvieran preparando un gran espectáculo, una gran celebración y es en ese instante que pueden dar rienda suelta a una alegría exorbitante. ¿Y quiénes son los encargados de admirar tal espectáculo celestial? No son grandes gobernantes, no son grandes intelectuales, solo son humildes pastores que apacentaban sus rebaños cerca de Belén. Este canto celestial ha sido llamado Gloria in excelsis Deo y está divido en dos partes. Una parte habla de Dios y las alturas y otra parte habla de los hombres y de la tierra. La primera parte dice Gloria a Dios en las alturas. Todo comienza con Dios. Es Él quien se ha acercado a los hombres y recibe gloria por semejante obra de salvación. En la encarnación de Cristo se glorifica al Padre ya que se da cumplimiento a la promesa del Mesías Redentor, el cual vendría a liberar a la humanidad de la más poderosa y mortífera enfermedad, el pecado. Y la segunda parte dice Y en la tierra hay paz entre los hombres en quienes Él se complace. Gracias a Cristo hay paz entre Dios y los hombres. Hay reconciliación entre un Dios santo y el hombre pecador. Y esta paz que viene de Dios es encarnada en Cristo mismo y se aplica a aquellos hombres y mujeres en los cuales el Señor les da el favor inmerecido de su salvación en Cristo. El nacimiento de Jesús trae gloria al Señor en los cielos y aquí en la tierra trae paz, trae reconciliación, trae una nueva relación entre Dios santo y hombres pecadores en quienes descansa el favor inmerecido de Dios. En Cristo hay paz para los hombres, lo que exalta y glorifica mucho más a Dios. Mi hermano, Cristo es nuestra paz. No una paz como el mundo la da, sino una paz verdadera y duradera. En Cristo ya no hay ninguna condenación, tal y como lo dice Romanos 8.1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Y si hay paz con Dios, entonces podemos descansar tranquilamente, ya que no somos enemigos de Dios, sino que somos sus amigos. Y esto nos hace vivir confiados, aún en medio de la oposición, aún en medio de la aflicción o incluso de la enfermedad. Si tenemos paz para con Dios a través de Cristo Jesús, nuestra vida está segura en Él, nuestra esperanza está en Él. ¿Acaso sientes miedo en medio de este aislamiento? ¿Te angustia el futuro de tu vida, de tu economía, de tus estudios, de tu trabajo o incluso de tu familia? Mis amigos, si nuestro mayor y más complejo problema, que era el hecho de ser enemigos de Dios, ha sido resuelto por medio de Cristo, podemos descansar tranquilos en medio de esta pandemia que azota la humanidad. Nuestro futuro descansa en la sólida roca, que es Cristo Jesús, ya que el favor del Señor descansa sobre nosotros. Y entonces podemos cantar como lo hizo esa multitud de ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Oremos. Señor, nuestro corazón duda. Nuestro corazón a veces, Señor, siente miedo. Permítenos en medio de este tiempo, Señor, que nuestra relación contigo crezca. Permítenos encontrar en ti la roca firme donde descansa nuestra vida. Señor, que tú seas nuestra esperanza, nuestro futuro seguro. Oh Jesús, ven a nosotros y trae paz a nuestros corazones. Amigos, este es nuestro desafío de hoy. Leer los 10 capítulos de nuestro desafío de lectura, donde se encuentra este texto de Lucas 2. Segundo, memorizar el texto de nuestro devocional de hoy, Lucas 2.14. Y tercero, ¿sientes miedo? ¿Te preocupa ser infectado por la enfermedad que estamos viviendo? Reflexiona en el texto de hoy. Acércate al Señor. Es tiempo de aumentar nuestro tiempo de oración y lectura de la palabra de Dios. Ora allí desde tu casa y manifiesta la necesidad que tienes de salvación y encuentra paz y consuelo en el hecho de que en Cristo tenemos paz para con Dios y nuestro futuro está asegurado en Él. Y así como lo hicieron los pastores después del anuncio de los ángeles, corre y adora al Rey Jesús. Gracias. 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 Gracias.